El doctor Federico, chequeadito en cámaras, un, dos, tres, cuatro, cinco, estamos bien, Federico. ¿Qué es la seguridad? Sí, un chequeadito de seguridad. Cuando yo te diga uno, dos, tres, vamos a dejarlo, no andes. Vamos a dejarlo, que salgan ellos adelante. Uno, dos, tres, vamos, 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 vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chica, vamos, chica, vamos. Vamos a darle suave, paso firme, pero suave, ¿no? Hágale. ¿Ahí está o no estiramos? Sí, ahí está bien. A la una, a las dos, a las tres, vamos. Vamos, chicos. Vamos. Ahora si vas a correr. Venga, que sigue. Muy bien. Rodillas al pecho. Uh, vas a pasar las manos por los separadores. Qué chido. Estira la cámara. Ajá. A este bosquecito, a ver qué nos muestra. Estaba allá, ponla hacia arriba, que se da coste. ¡Uh! ¡Uh! Y viene uno nosotros, al frente. ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! Si ganamos, perdemos el futuro, necesitamos que nos pinte para arriba. ¿Qué tal Federico? Vas a ponerla al frente de tus piernas, no, la cámara, bájala, 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 sube las piernas, vamos a saludar. ¡Bien Federico! Uy, que aleteo. ¿Vamos a mover el pueblo o qué? ¿Me voltó a algún lado? No, como quieras, muele para un lado o para otro. Y es que... ¡Vamos muñeca! ¡Vamos! 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 Yo acá tengo cronómetro. ¿Cómo, cómo? Supongo. ¿Me decías? Cronómetro. ¿Qué pasa con él? Ah, no, yo ya lo puse. Eso, ponla abajo para que salgan ellos, ahorita qué pasa. Eso, ahora ponla arriba, 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 que se vea el pueblo. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Bien, ahí estamos volando, pues ahí está Quindío Camilo. ¿Y qué Federico? Pues ahí está Quindío, qué chimba. Yo volé en parapente montañita. ¿Parafente montañita? Sí, pero era un... porque era un... un acantilado y entraba todo el viento de la costa. ¿Ah, sí? ¿En Ecuador? Sí. Solo se movía... La montañita es un parque, ¿no? Yo tengo la amiga... la hermana es una amiga mía. Sí. Sí. Y vamos a ir allá. No. Sí. 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 No me siento en ningún momento, no, no, me paro, listo, vamos a pararnos, vamos a saludar a la cámara, Federico, que tal Federico, muy chimba, bacano, valió la pena, bacanísimo, listo, diferente, no, 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 no.